Será hasta noviembre próximo que se presente concluida la explanada de la Plaza Cívica que se había denominado como Bicentenario, esto frente al nuevo Palacio Municipal de Solidaridad, obra que también está en proyecto para la zona poniente de Playa del Carmen. El director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Edi Flores Serrano, reconoció que no será posible la conclusión y presentación de la publicitada Plaza Bicentenario este próximo 16 de septiembre en el marco conmemorativo de los 200 años de la independencia de nuestro país, ya que las obras se encuentran en su primera etapa, la de construcción de plataformas y más bien se realizará hasta el 20 de noviembre. En una fecha importante, quizás el 20 de noviembre, tengamos ya finalmente al menos la Plaza Cívica terminada. ¿Qué sería para la Revolución? Eso, pero en una fecha importante de las que normalmente se festejan en estas patrias, pudiéramos tener esta plaza terminada. ¿Definitivos que para el 16 de septiembre, el 16 de septiembre no lo...? No, no, no lo creo, de hecho ya estamos muy cerca de esa fecha y apenas estamos en trabajos de terminación de plataformas. ¿El plazo ya quedó para la próxima administración? No, quizás no, digo, en el POA 2011 seguramente propondremos alguna partida presupuestal para al menos hacer alguna etapa de este Palacio Municipal. Este proyecto contempla dos inversiones, la primera de $1.600.000 para las plataformas y una segunda de $2.500.000 para la finalización de la obra civil, en donde se incluyen bancas, instalaciones para internet inalámbrico, concretos estampados, áreas verdes, astas banderas y una fuente.